Hola chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo, como os lo he enseñado ya por Instagram que quería grabarlo Y es que quiero hacer una comparativa entre estas dos paletitas, la Filter Bronze & Glow de Charlotte Tilbury y la Hollywood de W7 Como veis esta digamos que sería la original, tenéis un vídeo de ella sola más atrás Y esta pues es un glow low cost que han sacado de la marca W7 Como veis son muy similares Pero lo que vamos a comprobar es si realmente el producto, la calidad, la terminación y todo son tan parecidos como parece aquí a primera vista Entonces esta como veis, esta nueva, no le he metido el dedo ni nada porque quería hacerlo en el vídeo Y esta como ya la tengo un tiempo, pues tiene más uso, no tiene mucho uso porque me da pena usarla de lo cara que me costó Pero bueno, alguno tiene cuando la uso, pues me acuerdo de lo bonita que es Entonces os voy a ir contando un poco Este es el envase metálico, este es el plástico, llevo aquí la ventanita para ver los colores Esta trae 13 gramos de producto Y esta trae 16, trae un poco más El precio, esta sale 2,99 euros, 3 euros, la podéis encontrar en Primor o en Maquillalia Y esta pues si mal no recuerdo salía en 60, 60 euros más luego el envío, depende de las promociones que cojamos Entonces vamos a ver, las dos podéis traer el bronceador, el iluminador Vamos a ir viendo Voy a meter el dedo Esta sería la de Charles de Tilbury Y vamos con la otra Y esta sería la Hollywood, vale, a simple vista Ahí La de Charles de Tilbury se ve más sedosa, ¿no? A la hora de... Esta se ve como más polvorienta Vamos a ver como pigmento Lo voy a poner aquí a ver si me va bien Vale, esto aquí no se ve No se ve apenas La de arriba es la de W7 Y luego la de abajo Pero aquí no me ha llegado a pintar Es la de Charles de Tilbury Vale, es que tengo... Siempre hago los guachas aquí No los suelo hacer aquí Porque aquí como soy un oso Pues no se ve bien Pero es que aquí no hay manera de doblarlo Un momento Voy a intentárselo aquí en esta parte Pero vamos Más o menos Lo que son los tonos son muy similares Voy a limpiarme A ver si lo puedo hacer un poco mejor Y ahora vamos a aplicarlo Lo voy a dejar una hora Y luego también os voy a volver a grabar A ver como va aguantando uno y otro Voy a limpiar los dedos Voy a coger de este A ver si me seque el dedo Ahí lo ponemos Y lo voy a poner aquí Ahora cojo de este Eso sería Arriba W7 Abajo el de Charles de Tilbury Como veis los tonos son muy muy parecidos Este incluso es un poco Un poco más oscuro Pero sí que se nota la diferencia En la textura Este es como un polvo más fino Lógicamente cuesta mucho más Y este es un poco más vasto Pero bueno A la hora de pigmentar y demás Van muy similares Os voy a poner los iluminadores Voy a poner primero este Y este Y este después Ahí los tenemos Arriba el de W7 Abajo el de Charles de Tilbury Vale Como veis Los tonos sí que no son parecidos Este es como más dorado Y este más amarillento Me parece a mí Vale Pero de pigmentación Sí que van más o menos Más o menos iguales los dos Vale Si los difuminamos Vale Al difuminarlo Se quedan así El de W7 Pierde más producto Que el de Charles de Tilbury Pues bueno Vamos a dejar de darito Vamos a meterle la brocha Voy a utilizar esta Que es la 109 de Zoeva Que es para contorno Voy a poner primero La de Charles Lo voy a poner En este lado de la cara Lo que es la Hollywood Y en este lado La de Charles Entonces cogemos producto Pimienta bastante bien Pero me lo voy a marcar bastante Como que no Vamos No voy a salir a la calle Ni nada Para que se vea Se aprecie con la cámara Voy a difuminar Creo que sí A la hora de coger producto No sé si lo veis Pero suelta Suelta polvillo Márcame un poco así De contorno Ligeramente Aquí se me olvida El labial Que muchas veces Me preguntáis En los vídeos Cual llevo El de Color Pop De los Satinados El Brooklyn Queda muy chulo Aguanta un montón Pimienta Luego cuando Cuando te lo quitas Te queda Un digita Con los labios rosas Bueno pues Lo que iba Ahí lo veis Ya difuminado Voy a limpiar La brocha Tengo aquí Mi latita Y vamos con este Este es que Aunque es marrón Tiene un tono Como un tono Más topo Que el otro El otro Más marrón Puro Digamos Me he echado bien ¿Eh? Pues eso por ahí Y eso por ahí A la hora de difuminarlo Es lo que he dicho antes Aunque he puesto prácticamente Lo mismo en los dos Difuminado Como veis Aquí se cae Con el producto Aquí aguanta Aguanta más fijo Con la piel Vamos a quitar Un poco de aquí Que parezco Jennifer Lopez Vale Bueno Lo voy a dejar así Marcado Marcado ¿Vale? Para que ahora Después veamos Cómo Cómo van pasando El día Voy a Poner el iluminador Voy a Utilizar esta brocha Que es la Cering Brow De Real Technique Vuelvo con lo mismo Voy a poner primero Este De W7 Ahí va Bien cargadito Se nota ¿Verdad? Limpio la brocha De nuevo Y vamos a poner ahora El otro No me voy a poner Ni colorete Ni nada ¿Vale? Para que se Que se vea Se vea solamente Lo que es el producto Madre mía Que me Estoy echando Bastante Vale Como veis Más o menos Con la misma cantidad De producto Los dos Iluminan bastante bien Pero este Se queda Se queda más potente Más marcado Pues nada Aquí lo Lo vamos a dejar Yo me quedo aquí En modo bombillita Como digo No voy a salir No me voy a ir A la calle Así Sobre todo Exagerándolo Para que lo Podáis apreciar Bien De momento Bueno Para la diferencia De precio Que hay Pues que Que queréis que os diga Que la que no os podáis Permitir la otra Es muy muy buena opción Tampoco tiene sentido Gastarte Casi 10 No Más de 10 veces Más que vale Para tener Una mejor calidad Así que vamos a ver Lo que Lo que queda Cómo se comporta Si se cae o no se cae Y ahora después ya O iré O daré El veredicto final Bueno pues Ahora Ahora seguimos La bombilla Se queda Se queda aquí Adiós Bueno chicas Pues han pasado ya 6 horas Vale Como veis El maquillaje aguanta Bastante bien Los labios he comido Incluso Se han caído un poco Por aquí Pero vamos a estar intactos Aquí tenemos El de Charlo Vale Sigue Sigue intacto Tal y como estaba Y este sigue también Sigue también Bastante bien Vamos a Sobre todo el bronzado Si se ve que se ha caído un poco Pero vamos a estar Un poco Gran cosa Así que de aguante Van bastante bien Resumen Que Esta Vamos Que os digo yo Que La que cuesta más cara Tiene un poco De mejor calidad Pero por la diferencia Tan grande De dinero que hay Entre una y otra La otra Hay que darle también Un día Así que nada Vosotras ya Elegid lo que Lo que queráis Lo que más guste La de 2,99 Recomendada también Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!